bienvenidos sean amigos viajeros a nuestro primer vídeo dedicado a cruceros aquí les daré los tips básicos para reservar su próxima aventura para navegar por los siete mares esta es mi primera experiencia consciente de lo que es viajar en crucero ya llevamos algunos días recorridos navegando aproximadamente unos cinco días de 14 vamos a estar en el mar visitando algunos algunas ciudades y pueblos del sudeste asiático más concretamente de vietnam y de taiwan este es el primer vídeo que hago sobre cruceros vamos a dar un recorrido por el celebrity milenio un barco de aproximadamente con capacidad de 2000 pasajeros la verdad es que la experiencia me está gustando tiene sus pros y tiene sus contras pero de eso ya platicamos más adelante por lo tanto les voy a dar la bienvenida para dar el completo review de lo que es viajar en crucero de lo que es la cadena celebrity y sobre todo el barco milenio bienvenidos llegado al puerto cruceros kaita y aquí salen los barcos de hong kong impresionante desde la entrada inmediatamente al entrar al barco nos dirigen al teatro principal para presenciar un simulacro y una breve plática de seguridad en varios idiomas esto es un proceso obligatorio para todos los pasajeros del barco una vez terminado esto nos dirigimos a nuestro camarote bueno comenzamos el recorrido dentro de la cabina 3040 en el tec 3 es una cabina exterior sin balcón en este barco ahí hay varias cabinas distintas desde las interiores más económicas hasta las suites de corner view son las más grandes del barco nosotros estamos en una cabina pequeña somos tres personas pero cabemos perfectamente bien como pueden ver esta ventana no se puede abrir como les decía es una cabina triple cabemos tres personas cómodamente aunque si se quiere unir una cuarta también se puede en la mayoría de estas cabinas esta esta sofá cama que ven aquí se hace pues obviamente cama evidentemente esta es una cama queen pero que se puede dividir en dos camas individuales y si llegase a ver una cuarta persona pues hay unas cabinas que tienen en el techo una litera que se jala y acaben las cuatro personas perfectamente aproximadamente son 20 metros cuadrados de superficie tenemos aquí lo que viene siendo en un escritorio para trabajar o escribir lo que sea unas aguas ahí de bien que nos cuestan cinco dólares vamos a hablar de las bebidas más adelante vamos a hablar de bebidas decenas de especialidad y demás cosas extras que no vienen incluidas generalmente en la compra de un crucero obviamente tenemos una televisión que ahorita la voy a prender por cierto estamos en pleno invierno entonces en Asia aunque no hace tanto frío pues si llega a estar un poco chilly entonces las chamarras en los percheros que están aquí tenemos el clóset completo ya tenemos algunas vestimentas hay que venir preparados con algún traje o algún smoking o lo que quieran usar para verse un poco elegantes y arreglados ya tenemos el minibar aquí está perfectamente abastecido con sus vinos con sus cocas con lo que sea tenemos aquí un paraguas que no lo haya visto por cierto ayer llovió y no lo usamos que tonos tenemos las maletas abajo de la cama para ahorrar un poco de espacio también ahí en esos puntos también ponemos cosas sigamos con el baño es un baño chiquito pero muy bien arreglado tenemos perfectamente nuestro lavabo aquí tenemos unos cabinetes donde podemos guardar neceseres bote de basura cortina y la regadera de teléfono con su cable para colgar ropa mojada en dado caso tres toallas porque somos tres y las amenidades de baño los anuncios del capitán se escuchan generalmente en esta bocina en dado caso de emergencia nos despiertan es muy importante explicar que esta llave no solamente es la llave de mi corazón no es una llave común y corriente de cualquier hotel es una llave que aquí abre tu cabina esa es la primera función la segunda función es tu identificación para que la gente del barco sepa que eres obviamente un huésped y no un X que se sube de un puerto desconocido con esta verifican está personalizada lleva tu nombre aquí está mi nombre dentro de la cabina y la televisión también hay canales del crucero que nos explican y nos van indicando en qué punto del mundo estamos en este momento yo me encuentro aquí en este triángulo rojo y nos dirigimos a Ho Chi Minh City estamos entre aquí y aquí de aquí a acá hacemos un día y medio de recorrido a una velocidad pues no tan rápida después de Ho Chi Minh nuestra siguiente parada será hasta Kaohsiungo aquí vamos a durar dos días de recorrido hay muchos canales que dan información de los destinos que vamos a tocar hay muchos canales de las cenas etcétera todo lo que te quiere vender Celebrity básicamente lo promueven en estos canales sigamos con el recorrido entonces del Celebrity Millennium vamos a ir por partes esto fue la cabina y vamos para el exterior para que vean todo lo que hay que ver en este barco navegar en el Millennium solo puede ser descrito como navegar en un hotel de lujo con un servicio galardonado en múltiples ocasiones estas dos características colocan consistentemente a Celebrity Millennium en lo más alto de la clasificación entre los grandes cruceros del mundo una de sus características principales es que cuenta con un servicio realmente personalizado con un promedio de un miembro de la tripulación por cada dos pasajeros a bordo en mi estancia en el Millennium logré contar más de 12 ascensores 4 de ellos panorámicos de manera que puedes disfrutar las vistas mientras cambias de nivel en el deck 3 y 4 encontramos el lobby principal su decoración elegante y moderna hace de este barco uno atemporal viajamos en época navideña por lo que todo el barco contaba con adornos de sembrinos en el mismo nivel encontrarás el desk de tours y excursiones de los cuales hablaremos más adelante si te gusta probar suerte el Fortunes Casino cuenta con 5 mesas de blackjack, 2 ruletas, 2 mesas de poker, 1 mesa de craps, 188 máquinas tragamonedas y todo esto en un escenario estilo Vegas si juegas en este casino casi siempre te obsequian un boleto para una rifa de un reloj de lujo los espacios exteriores del barco también ostentan lujo, frescura y seguridad en la cubierta número 10 encontrarás la zona de albercas el barco cuenta con una alberca exterior y 4 jacuzzis en el mismo nivel encontrarás una alberca techada con solarium un lugar donde podrás tomar el sol mientras lees un libro o tomas algo escuchando música y disfrutando el día si lo prefieres en esta zona también puedes practicar un poco de tai chi en el mismo nivel tendrán a su disposición una peluquería o estética donde podrán arreglarse en función de las el momento que vivan a bordo ya sea para una noche de gala o una cena romántica con su pareja si te gusta cuidar de tu cuerpo el millenium está equipado con un amplio y completísimo gimnasio con máquinas de última generación y caminadoras con vista al mar hacer ejercicio aquí es realmente agradable en el deck 12 encontrarán las canchas de usos múltiples al momento de grabar esta parte del barco el clima no nos favoreció pero en un día con mejor clima aquí podrán sudar jugando un poco de básquet fútbol o voleibol no te pierdas la segunda parte de nuestra experiencia en el celebrity millenium esa es mi recomendación se van a ahorrar mucha lana y se la van a pasar chingón gracias por vernos no olvides suscribirte para descubrir más destinos gracias